qué sonido bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy este fan precios para servirles y hoy vamos a hablar de Stegdall en su modo ex cuanto puede pegar fácilmente ok no es que sea su máximo potencial porque realmente para sacar el máximo potencial necesitas una batalla extremadamente larga como son los bombates legendarios también se puede sacar normalmente pero demora bastante la batalla y mi intención es que sepas cómo utilizarlo con qué equipo utilizarlo y obviamente vámonos directo con la transformación en modo ex ya que este es mi Stegdall yo lo subí porque bueno me gusta porque es muy poderoso y estaba enfocado en sacar un tipo planta y me decidí por Stegdall ok las estadísticas muy buen pc 637 tiene ataque 416 y ataque especial 439 de ahí simplemente queda la presentación cuando lo subimos a modo ex la verdad es que el traje no me gusta mucho me gusta más el original que tiene su chalequito así como rojo y negro y bueno el otro color como que no le cae de los modos ex es de los trajes que menos me agrada o el que menos me gusta bueno el de nancy es el que menos me gusta pero bueno este queda como en una segunda posición bien bien como ha visto al inicio de la batalla ha visto que Stegdall ha pegado unos 51k de poder esto supera mucho la bueno tengo una tabla en la cual me dice más o menos cuánto pega un pokémon de acuerdo a ciertas condiciones ahí me decía que pegaba hasta unos 30k no sé por qué he logrado pegar 51k la rompí las estadísticas de una forma muy sencilla así que ahora vamos a demostrarte cómo hacerlo como puedes ver aquí tenemos obviamente a Stegdall con su lo tengo a nivel 5 creo que por eso es que ha pegado tanto porque lo tengo 5 de 5 la habilidad que le debes colocar es inmunidad al ataque especial si o si le debes colocar esa habilidad podríamos meterle crítico potente pero entonces vamos a poder atacar solamente unas 6 o 7 veces y de ahí en adelante el ataque de Stegdall va a ir decreciendo decreciendo si bajando muchísimo entonces no recomiendo llevar crítico potente obviamente va a pegar más pero no lo recomiendo bien tableros compi en este caso utilizado el tablero level 3 speed power porque porque es muy independiente él se sube la velocidad sola por cada crítico que pegue se sube el crítico se sube el ataque especial y bueno tiene también velocidad compi impulsora y velocidad impulsora éstas potencian los movimientos de Stegdall y el movimiento compi también cuando tenga más y más velocidad también entonces tenemos el simmovie power que consiste en tener las cuatro casillas compi impulsoras también podríamos meterle velocidad impulsora pero habría que renunciar a alguna de estas casillas de compi impulsora así que son opciones realmente si quieres sacar el máximo poder de Stegdall lo tendrías entonces con el simmovie power yo realmente recomiendo mucho el speed power porque es muy muy independiente y no voy a necesitar aún rápidas en la batalla o un meganium porque la idea es que Stegdall sea muy pero muy independiente que no necesite a nadie ya de ahí en adelante tablero nivel 2 también basado en speed power con nueve hojas potenciado y el tablero nivel 1 que tiene un poquito de día soleado realmente si nunca vas a llevar un día soleado en la batalla realmente estas dos casillas amarillas que ven el tablero nivel 1 no son necesarias ok bien chicos inicia la batalla muy sencillo primer compi para su vana en este caso puede llevar a cualquier compi ex que tú tengas yo llevé a zona porque bueno no sé me da velocidad y quise llevarla a la batalla el segundo compi va a ser para venasor porque bueno para hacerle la mega y así poder subir un poquito más el contador y tenerlo a más 3 de determinación y por último entonces simplemente hacemos el compi con Stegdall y con eso ya listo pegamos 51k en el mejor de los casos ok se me pasaba que yo le he logrado reducir la defensa especial del rival a menos 3 ojo que si la logro reducir a menos 6 puedo pagar mucho más si le meto el tablero compi solar mucho más aún así que nada espero que te guste este tipo de batallas viendo ciertos consejitos de cómo sacar el potencial de tus pokémon así que nada chau chau si estás subiendo un compi a modex y quieres que salgan estos vídeos no dudes en escribirme en los comentarios nos vemos hasta la próxima y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!